Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Dos videitos en un día porque hoy ha cundido el pánico Tenemos el tema de que al parecer para loguearnos en el juego vamos a necesitar VPN Insisto, a priori solo loguearnos en el juego Porque una vez te logueas simplemente puedes quitar la VPN Y a priori se descarga todo sin ningún tipo de problema y puedes jugar sin ningún tipo de problema Al parecer simplemente es necesaria para lo que es crear la cuenta ¿Es un poco coñazo? Sí, pero es muy fácil de solucionar y os lo voy a explicar en este videito Así que como siempre agradecería que suscribieseis Estoy grabando este videito en directo así que un saludo a la gente de Twitch Os recomiendo también que os paséis por Twitch que es algo que siempre agradezco muchísimo Y por supuesto gente de YouTube si os gusta el contenido pues os aconsejo suscribiros Que lo tenéis totalmente gratis por ahí abajo Dale un pedazo de like y compártelo el vídeo a tu amigo para que se entere como narices se descarga el juego Que nunca se entera de absolutamente nada Así que sin más, vamos para allá Yo ya tenía el juego descargado pero como no quería hacer la típica esta de Yo no lo descargo porque yo ya lo tengo Me lo he borrado y lo vamos a descargar ¿Cómo? Con QoApp Esto ya os lo he explicado muchísimas veces Y estoy jugando en Bluestacks Esto importante Bueno, realmente no es importante Pero hay mucha gente que me lo pregunta Cacesín, ¿dónde estás jugando? En Bluestacks Es un emulador Podéis jugar en Bluestacks Podéis jugar en Nox Podéis jugar en LD Player Da igual A priori funciona en cualquier tipo de emulador ¿Vale? Vamos al buscador Ponemos Black Clover Y aparecerán dos Black Clover Tanto el japonés como el coreano En este vamos a probar el japonés Directamente entramos Le damos a descargar Y básicamente pues el juego se va a descargar Si lo estáis haciendo desde el teléfono Tal y como os lo expliqué en el vídeo anterior Os pedirán algunos permisos ¿Permiten a esta aplicación descargar e instalar aplicaciones en tu dispositivo? Sí Muy sencillo De verdad Aceptarlo Que no tiene ningún tipo de peligro De verdad que esta aplicación es totalmente fiable Que lo único que te da acceso es a la tienda de aplicaciones de otros países Tenéis un vídeo en el canal que os lo explico Que os enseño cómo descargarlo Y no hay ningún tipo de pérdida Así que de verdad No os preocupéis Dadle caña Que no hay ningún tipo de problema Vaya Vamos a descargarnos aquí Black Clover Mobile japonés Y también Ahora os enseñaré Que funciona exactamente igual Con Black Clover Mobile coreano Y aparte También os voy a decir La aplicación que estoy utilizando yo de VPN Que me la ha recomendado Me la han recomendado Yonki Me la ha recomendado Gancho Una aplicación que Bueno yo he estado probando varias Y la mayoría te piden suscripción Pero esta no Y también la ventaja que tenemos Insisto Es que para jugar Insisto De momento Vamos a cruzar los dedos Para jugar No hace falta VPN Es solo para la descarga Para crearte la cuenta No hay ningún tipo de problema Con que luego quitéis la VPN La cerréis La desinstaléis No hace falta para absolutamente nada más Solo para crear la cuenta Vaya Pero de momento sigo diciendo Crucemos los dedos Porque hasta el 24 No podremos salir de dudas Vaya También importante mencionar Recordad que el juego coreano Sale antes que el japonés De hecho 5 horas antes A mi me toca bastante las narices Porque yo quería empezar a jugar A las 11 de la noche Y no puedo Pero bueno Os voy a ahorrar Básicamente lo de Entrar al juego Y que me digan que no puedo jugar Porque Si efectivamente Si entras al juego de esta forma Sin tener la VPN activa Básicamente El juego te va a decir En tu región no puedes jugar Campeón Jódete Pues bueno Que vamos a hacer nosotros Hacer un pequeño viajecito a Japón A quien no le apetece Hacerse un pequeño viajecito a Japón Pues vamos a descargarnos VPN.lat De nuevo Vamos a la tienda de aplicaciones Normal Aquí no necesitáis nada VPN.lat Venís aquí Y la descargáis Muy sencillo De verdad Súper, súper rápido Sin ningún tipo de problema Así que Venimos aquí Abrimos VPN.lat Le damos a continuar Creo que no hace falta Ningún tipo de contraseña Ni nada por el estilo Que va a hacer falta contraseña Nada Buscamos Japón Vamos para allá ¿Dónde está Japón? Buscamos Japón Buscamos Japón Tenemos Japón Vamos a Japón Y a quien no le apetece Un viajecito a Tokio Gente A alguien le apetece Un viajecito a Tokio Vamos a darnos Un viajecito por Tokio Mi gente Bueno Nos comemos un anuncio No pasa nada Pero nos damos Un viajecito por Tokio Os apetece visitar Tokio La verdad es que Cállate Un viajecito por Tokio Siempre está bien ¿No? Así que Venimos aquí Le damos a conectar Sin ningún tipo de fallo Aceptamos Conectamos Connecting Disconnect Ya está Disconnect Ya estamos conectados Ya podemos abrir el juego Vamos directamente A abrir nuestro jeguito Nuestro querido Braco Coroba Mobile Que ya va tocando Poder jugar De verdad Cuantas Cuantas piedras En el camino Nos están poniendo Para poder jugar A nuestro jueguito favorito De verdad No puede ser tan difícil Es que no paran De verdad Yo estoy cansado Al final Es que Todo piedras Todo piedras Para que no podamos Hacer cositas Pero bueno Lo típico Venimos aquí Juraría que esto ponía Aceptar Oye Dato curioso Para la gente que no lo sepa Control Shift L Para traducir ¿Vale? Si estáis en BlueStacks Control Shift L Que esto es lo mejor de BlueStacks Para traducir Aceptar y continuar Guest Logging Evidentemente no queremos Absolutamente nada más Y si no recuerdo mal Esto es para la descarga ¿Puede ser? Cuenta invitado No sé qué Que sí Confirmar Le dais al botón naranjita El botón naranjita Siempre es lo bueno Y ya está Aquí os saldría Un mensaje que dice No puedes jugar Si no tenéis la VPN activa Pero ¿Qué es lo que pasa? Como tenemos la VPN activa Ahora somos ciudadanos japoneses Y ya empezamos directamente Con la descarga ¿Qué es lo que pasa? Que esto es algo Que a mí me preocupaba Ahora estamos en Japón Es decir Estamos conectados Desde nuestra casa A un servidor japonés Jugando A un juego En tu casa ¿No? Donde estés En España En Chile En México Donde estés Entonces La descarga va A 16 kilobytes por segundo Yo estaba pensando Madre de Dios ¿Qué va a pasar ahora? Nada No os preocupéis Insisto Tú ya has creado la cuenta Vienes aquí Disconnect Quitas lo VPN A tomar por culo todo Lo cierras absolutamente todo Vuelves a iniciar el juego Y ya está Sin ningún tipo de problema No hace falta que sigas conectado No hace falta absolutamente nada más Una vez Has creado tu cuenta como tal Has entrado al juego Ya no te va a pedir Que estés en Japón Para lo que vendría a ser Acceder y descargar el juego Como estáis viendo Por aquí Así que No hay ningún tipo de problema Insisto Sé que es un poco coñazo Sé que es un poco tostón Tener que hacer esto Pero ya veis Que el juego ahora Se va a descargar Sin ningún tipo de problema A la conexión que yo tengo Y evidentemente No vamos a poder entrar Porque aún no se puede entrar a jugar Pero es muy pero que muy sencillo Solucionar el problema de la VPN De momento Dejando esto de lado Para Corea Es exactamente lo mismo Nos vamos directamente Aquí A la otra aplicación Que tengo preparada por aquí Y vamos a hacer lo mismo Con Corea Para que veáis que Funciona exactamente igual Aunque no sé Si es Corea la buena O es Corea la mala A la que me tengo que conectar No lo sé En fin La cosa es Que tenemos que conectarnos Al servidor coreano Al igual que antes Nos hemos conectado Al servidor Al otro servidor Vaya Sin ningún tipo de problema En este caso En vez de poner el japonés Descargamos el coreano Y hacemos exactamente lo mismo Le damos a descargar Descargamos el jueguito Gracias por el follow Amigo mío Y ya está Sin ningún tipo de drama Por cierto Mirad Ya estamos dentro De lo que viene a ser El juego Que es lo que viene a ser El tutorial Que te hacen Mientras te estás Descargando el jueguito Que aquí lo puedes Probar un poquito Puedes probar un poco Las habilidades Puedes ver la ultimate Del rey mago Está bastante guapardo La verdad Ah importante Me está diciendo por el chat Que la VPN de Japón También sirve para Corea Cosa que no entiendo muy bien Pero bueno Podéis utilizar la VPN de Japón Y también importante Un dato que me ha dicho Gancho Es que No descarguéis JP y Corea En el mismo dispositivo O una cosa O la otra Porque parece ser Que los archivos Corrompen Básicamente Así que no lo hagáis Pero bueno Si queréis utilizar La misma VPN Os conectáis a Japón Y ya está Pero el juego Pues será el coreano Así que continuamos Nos vamos por aquí Vamos directamente aquí Así que al lío Son todos chinos Así que Hay un comentario Un poco racista En el chat No pasa nada No es nada nuevo Sorprendentemente Y ya os digo Que es una solución muy sencilla La que hay que ponerle a esto De verdad Yo lo entiendo perfectamente A mí más que nadie Le molesta que haga falta VPN Pero bueno ¿Qué hacemos? Pues nos esperamos a Global Si no queréis jugar con VPN Os podéis esperar a Global Sin ningún tipo de problema Que no pasa nada De verdad Evidentemente No hay ningún tipo de problema Vaya Instalamos el jueguito Abrimos la VPN Que sí Instalar por favor Instalamos el jueguito Abrimos la VPN Y hacemos exactamente lo mismo Ya ni siquiera me voy a molestar En abrir el juego Para que veáis tal Simplemente vamos a conectarnos En la VPN Ya está Juego instalado Como estaréis viendo por aquí Ahí lo tenemos Abrimos la VPN Y en este caso Veis que es el juego coreano Tiene unas letras Que no entendéis Que las japonesas Tampoco las entendéis No Pero suenan un poquito más Porque sois todos unos weabús Que no pasa nada Todos somos iguales Algunos se duchan más Algunos se duchan menos Pero en general Somos todos unas weabús Así que ya os digo Como no queremos ningún tipo de pérdida Nos conectamos también A la VPN japonesa Y ya está Sin ningún tipo de drama Vamos aquí Nos vamos a Tokio Otro viajecito a Tokio Seguramente nos comamos otro anuncio De Genshin Impact ¿Quién sabe? ¿O no? De estar reír ahora Mi joyo está Pagando bastante Para la publi La verdad Mi joyo está pagando bastante Quitamos el ad Nos conectamos a Japón Y nos vamos directamente A abrir nuestro juego coreano Y no me hagáis la rima No me hagáis la rima En este vídeo no hay No hay nero En este vídeo no hay nero No va a haber nero Porque O si va a haber No, no va a haber nero Porque no hay tiempo Físico Bueno, igual sí que habéis encontrado Al nero en el vídeo anterior No he puesto al nero En el vídeo anterior No lo he puesto Nadie lo va a encontrar Bueno, diré que lo puse muy difícil Y que nadie lo encontró No lo he puesto Bueno, le dais al botón naranja Todo el rato, ¿vale? Si hay botón naranja Comienza la descarga Y haces ¡Hostia! Me descarga 15 kilobytes por segundo Eh... No sé qué No me va Ya está No hay ningún tipo de problema ¿Vale? Así que Hacemos esto Pumba Cerramos Aprendemos lo mismo Aprendemos de nuestros errores Desconectamos de la VPN Y nos ponemos directamente al lío Venga, seguimos a lo nuestro Vamos para allá Volvemos a abrir el jueguito Y descargamos el juego Sin ningún tipo de drama Y ya está De verdad Para esto hace falta la VPN ¿Es un coñazo? Sí Cuesta nada Cuesta nada solucionarlo Si no lo hacéis Es porque no queréis Así que No me vengáis con excusas Así que Nada más, gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Un vídeo muy sencillo Donde os explico Cómo descargaros el juego Cómo básicamente Entrar Porque evidentemente Es un problema El tema de que haya VPN Pero ya estaría Así que De nuevo Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle un pedazo de like Aquí tenemos Nuestro juguito Totalmente descargado También dentro de poco Empezará el tutorial Y de nuevo Espero que os haya servido El videíto Muchas, muchas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao, chao, chao Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós